Feliz domingo, estamos ya en la quinta semana del tiempo de cuaresma, estamos ya a dos semanas de la Pascua. Qué lindo que el Señor nos está encontrando bien preparaditos para poder entrar en este misterio de la Pascua, en este misterio de muerte y resurrección. Toma nota entonces de las palabras que el Señor nos está dirigiendo en la liturgia de este domingo. La primera lectura es tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34, con una palabra llena, 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 plena de esperanza. Dice, se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré de la casa de Israel, de la casa de Judá, una alianza nueva. No será como la que hice con los padres de ustedes, refiriéndose a los patriarcas. Cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer en la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, no obstante a que había sido sacado de la esclavitud en que había vivido por 400 años en Egipto, murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, que acaso nos ha sacado de Egipto para hacernos morir en este desierto, porque el pueblo no aceptaba ser orientado, no aceptaba ser guiado por Dios. ¿Y de qué manera? Se paraba la nube, entonces ellos tenían que detenerse, se movía la nube, tenían que moverse, salía el agua, se enriquecían con el agua, saciaban la sed con el agua, comían, no cuando querían, sino cuando Dios proveía la carne. Entonces, este pueblo que se revela porque quiere darse la vida a sí mismo, se transforma de esclavo al proceso de la libertad a un pueblo murmurador. Y ya te das cuenta que está hablando de vos y yo. La historia del pueblo de Israel es tu historia y mi historia, porque somos estos murmuradores. Murmurador porque hace frío, porque ha llegado la primavera y ha nevado ayer y hoy ya está cayendo algunos copitos de nieve, porque si no hubiera sido con el frío, porque hace calor, porque estoy viejo, porque me salen las canas, porque pasan los años y todo el cuerpo que estaba todo levantadito, derechito, empieza a caerse, porque no nos aceptamos a nosotros mismos, porque no aceptamos la historia y le echamos la culpa a Dios. Decimos, pero vos no me habías prometido la felicidad. Claro que Dios nos ha prometido la felicidad, pero no la felicidad como nosotros la esperamos. Vamos al Salmo, el Salmo 50, porque dice, Cree en mí, Señor, un corazón puro. ¿Qué es esto? Señor, haz de mí un nuevo instrumento, porque soy un instrumento que te pongo condiciones. Es como la tijera, si la tijera le dijera al sastre o al costurero o la costurera, bueno, si hace mucho calor no voy a cortar nada. Si la tela es muy gruesa, mejor elegí otra tijera. No me quiero desafilar, estoy muy delgada, me puedo romper. El instrumento, el instrumento, sabe Dios qué puede hacer y cuánto puede hacer. Segunda lectura, lectura de la Carta a los Hebreos, el capítulo 5, versículos del 7 al 9. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con voz fuerte, con lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer. Mirá la respuesta. Aquí está la respuesta a la primera lectura. A la desobediencia, a la murmuración del pueblo de Israel, está la obediencia. Es como el Hijo que no quiere obedecer al papá, porque piensa, bueno, vos sos un viejo, sos de otra generación, no me comprendes, yo sé que es lo mejor para mí. Y después, ¿qué cosa sucede? Las cosas no van como había pensado que debían andar. El Evangelio, Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Atención. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe de Bethsaida de Galilea y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él le respondió, Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Y se oyó una voz que decía, lo he glorificado, lo volveré a glorificar. De entre los que estaban allí presentes y oyeron esa voz, dijeron que había aparecido como un trueno. Otros que había hablado un ángel. Pero Jesús le dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Entonces, está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea lavado de la tierra, traeré a todos hacia mí, dijo. Dijo esto indicando la manera en que había de morir. ¿Qué palabra? Aquí, el centro, la clave de interpretación, la llave para poder abrir este Evangelio, es esta introducción. Llegado el tiempo de la Pascua, se acercaron algunos griegos. El griego es esta apertura al mundo pagano. Es este que no ha recibido la revelación. El pueblo de Israel tiene la palabra de Dios. El pueblo de Israel ha crecido, protegido, guiado, ha murmurado, ha experimentado el perdón, ha experimentado la salvación, el Dios que se presenta en su historia. Pero aquí tenemos a los griegos. Los griegos que están pensando, están buscando una explicación racional, porque lo quieran, como lo es la filosofía griega y más de aquel tiempo, la explicación racional de los eventos que son inexplicables. Ellos habían sentido hablar de este Jesús, de tantos prodigios que había hecho Jesús, pero buscaban una razón, buscaban una razón. ¿Sabes qué? Esta es la vocación del cristiano. Esta es la misión. Esta es tu misión, mi misión. Es darle sentido a esta vida. El mundo está caminando hoy porque busca, busca el sentido de la vida. Busca vivir porque tiene miedo a la muerte, porque no sabe vivir. Entonces el cristiano, vos y yo, somos estos que estamos invitados justamente a darle sentido a la vida, a darle sentido a la sociedad, a darle sentido al trabajo, a darle sentido al matrimonio, a darle sentido a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a darle sentido a la vida de ciudadano. Ahí está la cosa. Porque vivimos en un mundo, en una sociedad que sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa, es capaz de destruir, de matar, es capaz de murmurar. Murmurar. Eso. Al final de historia es eso. Entonces vos y yo, que nos creemos. Porque dice la palabra que Jesús, que este hijo, ha venido al mundo no para juzgarlo, sino para amarlo. Porque Dios te ama, Dios no te juzga. Dios conoce tus debilidades, mis debilidades. Por eso, no te resistas a llegar todo bonito, todo así, hay algunos que están pensando, bueno, voy a hacer todas las vías cruces, voy a llegar confesadito, ya me voy a presentar para esta Pascua. Así. No es así. No es así. La reconciliación profunda es poder decirle a este Cristo, sabes qué, Señor, no soporto esta cruz. ¿Y esta cruz cuál es? Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis padres, mis abuelos. No los soporto, no los amo. No, esperaba el amor de mi familia, en cambio, parece que aquellos que me lo dan son justamente los que no pertenecen a mi familia. Esperaba la felicidad de tal persona, esperaba la tranquilidad en este trabajo y que encuentro que no me consideran, que me tratan mal. Por eso, el cristiano no es este que se defiende, es que va a ir levantando la bandera, sí, porque la justicia social y todas esas cosas. Es poner la otra mejilla. Es poner la otra mejilla, es amar al enemigo. Pero esta fuerza no te viene, no te viene, si no es por obra del Espíritu Santo. Por eso es lindo prepararse para esta Pascua y decir, Señor, esta es mi cruz, amo esta cruz, quiero amarla cada vez más. Haz que esta cruz sea gloriosa. Por eso estos paganos no pueden encontrarle sentido a la vida, no pueden encontrar. Por eso es que en la pareja, cuando no va la cosa, se separan, se divorcian. ¿Por qué? Porque es la incapacidad de amar. En el trabajo, se murmura, se habla del otro, en el barrio, en la ciudad, en la comunidad, peor, en la comunidad parroquial. Por eso es importante que el Cristo entre en esta palabra. Dice, si el grano, si el grano de trigo no cae en tierra, no muere, no puede dar fruto. Este grano es el Cristo que viene, se entierra en tu corazón, en mi corazón, se diluye, se destruye para darte vida, para que vos podás ser feliz, para que no esperes. Justamente como tantos están desesperados por vacunarse, por escapar, para que alguien les diga, ¿sabes qué? No vas a morir. Y eso es una mentira, es un engaño del demonio, es un engaño del mundo, porque vos y yo estamos llamados a la vida eterna. Por eso es que murmuramos, por eso es que nos resistimos a vivir, y resistiéndonos a vivir, no nos preparamos para morir y nacer a la vida eterna. Por eso, nuestra vocación es amar. Dios nos ha creado para amar, y el demonio está constantemente engañándonos, ¿sabes para qué? Para que no amemos, para que levantemos la bandera de la justicia, de este justiciero que vos y yo tenemos dentro. ¿Por qué es injusto que vivamos así? ¿Por qué es injusto que vos, siendo bueno, que vos ayudando, te den en la cabeza? Bueno, justamente, porque nuestra misión es la de darle la verdadera justicia al mundo. Es ser sal para la tierra, ahí donde está desabrida. Es ser luz para esos que están en la oscuridad. Esos beatos de tu familia, de tus amigos, que se creen los santos. Y sabemos, justamente, que la falta de Dios les hace engañar y creerse así de buenitos. Por eso, cuando un papá, cuando una mamá idolatra, cree que sus hijos son los mejores, les permite de todo, les permite hacer las estupideces más grandes, les justifica incluso los pecados. ¿Por qué? Piensa que así los ama. En verdad no los está amando. El que ama, lo ayuda a corregir, lo ayuda a salir de esa experiencia del pecado. Que el Señor continúe guiando nuestros corazones hacia la Pascua. Hacia la Pascua. Hasta el cielo no paramos. ¡Feliz domingo! La paz. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!